En asuntos distintos, residentes de la colonia CTS Croc solicitan la ayuda de las autoridades municipales para acabar con el problema que ocasiona los perros callejeros. En el sector también se observan varios animales, varias mascotas que permanecen en las calles, que deambulan en las calles y en los patios de la vivienda, poniendo en riesgo la salud de las personas, sobre todo de la población infantil. Un caso reciente fue registrado ayer cuando una menor de nueve meses, que se encontraba al interior de una vivienda en las calles Francisco Partí de Javier Perú, era aseada por su madre y descubrió que tenía en su oreja una garrapata de herida. Acudieron de inmediato al hospital del Seguro Social, donde permaneció varias horas para que su hija fuera examinada y se le realizaran exámenes de sangre para descartar un posible caso de riqueza. La información es de la colonia CTS Croc, que está documentada por la madre de familia, quien se comunicó a esta empresa para exponer el caso. Es una alerta, una atención a las autoridades de salud para que apoyen el caso de los perros callejeros y la posible proliferación de la riqueza. Este mal que se propaga a través de este insecto y que en años pasados ha causado también inclusive la muerte de personas, aquí está la pequeñita, pues fue atendida en el Seguro Social, fue dada de alta, pero tiene que regresar, tiene que ser revalorada para ver si no fue transmitida la enfermedad con esta garrapata que estaba adherida a su oído, a su oreja derecha.